hola me extrañaron el día de hoy vamos a hacer un maquillaje ideal para la cena de navidad lo que estoy haciendo es que pongo una cinta debajo de mi ojo para que quede la línea súper marcada y después voy a tomar la sombra color durazno con esta lo que voy a hacer es que voy a tomar un poco con mi blending brush y lo voy a difuminar solamente en la parte de arriba de mi párpado y voy a hacer como en círculos de adelante hacia atrás y luego otra vez círculos y de adelante y hacia atrás porque no quiero que quede ninguna línea muy fuerte y muy marcada es bien importante en los círculos hacia adelante y hacia atrás después tomo esta sombra que es en un tono dorado metálico de paladio que me encanta y esta sombra solamente la voy a aplicar en el párpado en la parte de abajo del párpado quiero esta solamente es la sombra base donde voy a aplicar mi escarcha que estoy bien emocionada por aplicar escarcha después voy a tomar una brocha que es como en forma de cono y voy a poner el tono más oscurito de la paleta que ya mostré al principio y solamente quiero lo que quiero hacer con esta sombra es solamente definir muy bien mi párpado pero también no quiero que quede muy marcado así que lo voy a blendear lo más que se pueda para que no se noten líneas muy fuertes que se vean las líneas suaves aplico un poquito más de esa sombra color duraznito para blendear todas las las líneas que quedaron muy marcadas y después pues continúo blendeando ahora tomo se me salió todo el resistol el pegamento perdón bueno después voy a agarrar un poco lo aplico sobre todo mi párpado que no quede ni un solo espacio quiero aplicarlo muy bien sobre todo mi párpado después agarro los brillitos que aquí la verdad no aplica ese dicho de entre menos es más yo creo que aquí entre más es mejor y cuando se trata de brillitos o de escarchas no sé cuándo parar pero yo creo que es algo es algo bueno porque luce mucho se ve muy bonito al menos para mí yo pienso que se ve muy hermoso aquí como se pueden dar cuenta brilla muy bonito pero no sé por qué siento que le falta más y pues vamos a ponerle más quien dijo que no hasta que parezca esfera de navidad voy a estar feliz después un minuto de silencio porque esta es la parte más difícil que es hacer el cat eye afortunadamente lo pudimos lograr y aguas porque duele quitar esta cinta háganlo despacio ahora voy a tomar otra vez esa sombra de urasno y la voy a aplicar en mi párpado inferior y también voy a aplicar un poquito de esta sombra que es un tono cobre metálico en la parte inferior de mi ojo ahora me voy a aplicar en las pestañas de Ardell es el 101 black de Ardell para ahora sí que quede el look divino como me encanta y una vez que ya quedó lista vamos a continuar con el resto de la cara y voy a usar esta paleta de BH Cosmetics y voy a tomar este tono que es el más oscuro para contornear toda mi cara lo voy a usar en las barbillas en las mejillas la frente en la nariz y así vamos a tener un rostro un poco más afilado después voy a tomar un bronzer de esta misma paleta de BH Cosmetics nada más para darle un poquito de calidez a todo el rostro y que si quedó muy marcado el contorneado pues que se pueda difuminar y después con una brocha angulada voy a tomar este tono duraznito y voy a aplicar un poquito en mis mejillas después voy a agarrar este tono que es un poquito más rosadito y con esta brocha lo voy a aplicar solamente en las mejillas para darle un tono un poquito más cálido ahora viene lo más emocionante que es aplicar el iluminador el que yo tengo es uno viejito de MAC lo compré hace mucho tiempo y lo voy a aplicar para dar ese brillo que nos encanta así que ponle más, ponle más eso, que brille la nariz, los labios, el puente de la nariz, muy importante y así es como quedamos así que si disfrutaste ver este video no te olvides de suscribirte a mi canal y sobre todo de regalarme un like nos vemos hasta la próxima semana bye bye bye